Dos hombres muertos y con huellas de violencia fueron hallados a pocos metros de la presa de Coincio, en el municipio de Morelia. Víctimas que no están identificadas informaron autoridades policiales, las cuales agregaron que ambas estaban parcialmente carcomidas por animales carroñeros. Se conoció que unas personas encontraron a los interfectos durante la mañana de este viernes en un predio cercano a la colonia La Sanguijuela y a la ranchería Santa Mónica. La situación fue reportada al número de emergencia 911. Después acudieron unos patrulleros, quienes confirmaron el deceso de los individuos y delimitaron el perímetro, informó la agencia de noticias Red 113.